Ante esta importante inauguración del primer centro de captación de talentos, el equipo de prensa de TV2 Noticias dialogó con el director de la unidad de gestión educativa local de Chincha, Aristides González Agaceta. Si pues, imagínate cuánto hemos avanzado en cuanto refiere este proyecto, ¿no? Bueno, empezamos con siete instituciones educativas en el 2016, en cada institución educativa se construyeron dos mesas de práctica, la práctica que tiene de mesa, y bueno, ahora estaba inaugurando un centro de formación de talentos, creo que eso nos llena de mucha satisfacción a nosotros los chinchanos. ¿Este centro de captación estará abregando a diversos alumnos de las diversas instituciones educativas de la provincia? De las diversas instituciones educativas, no solo aquellas que tienen instalada la tenis o la mesa de tenis de mesa, sino de todas aquellas instituciones educativas que quieran practicar este deporte. ¿Y qué importante es el apoyo del empresariado, no? Por supuesto, imagínense si la puesta en valor de la empresa privada es imposible llevar a cabo este tipo de proyectos. De igual manera, conversamos con la directora del Colegio 22237, Aurelio Moisés Flores, profesora Anita Ramos, quien manifestó que con este centro de captación de talentos se buscará alejar a niños y adolescentes de los malos hábitos. Bien, es un avance en lo cual estamos dando realidad a este centro de captación de talentos. Se había sido prometido desde el año pasado, nos hemos preparado como institución para brindar las condiciones y que el centro de talentos en el deporte de mesa de tenis inicie a funcionar en nuestra provincia. Queremos también nosotros, a través de nuestra institución, contribuir a la masificación del deporte para evitar tantas tentaciones ajenas a la salud que tienen nuestros estudiantes. De esta manera, ¿ustedes estarán abregando a diversos alumnos de los diversos colegios de la provincia? Sí, a través de este programa, nuestro centro educativo se convierte en un centro de preparación y entrenamiento para todos los estudiantes de las diferentes instituciones de la provincia que deseen fortalecer sus capacidades en el deporte de mesa de tenis. Ante este deporte que no es tan promovido aquí en el Perú, ¿cómo ve usted la participación de sus alumnos? Yo veo que desde el año pasado este deporte se ha ido impulsando de manera paulatina en diversas instituciones, si bien es cierto, inició en el comercio, luego se dio al Colegio Santana, hoy ya son 10 instituciones que cuentan con un profesor exclusivo para mesa de tenis, los docentes de educación física han sido capacitados para ello y también nuestros docentes, por lo cual vemos ya los logros de nuestros dos representantes de nuestra provincia que han podido ir a representarnos a la ciudad de Brasil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!